Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Martes Santo de la Línea de la Concepción. En este momento comenzamos nuestra retransmisión de los acontecimientos que están aqueciendo en la Semana Santa de Pasión de la Línea. Hoy Martes Santo, jornada de penas y dolores, que ya se encuentra desde las 7 de la tarde que inició desde la Parroquia de Santiago su estación de penitencia. Empezamos en este punto, les quedamos con las imágenes, ha comenzado el recorrido con total normalidad, nos quedamos como decimos con las imágenes de este Martes Santo en la Línea de la Concepción. Gracias. 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 Carlos. Ya van unos pocos ahí abajo, ¿eh? Así da gusto trabajar con gente como ustedes, ¿eh? Fuerte para arriba, mi gente. Y al cielo con el moreno, ¿eh? ¡Todo por igual! Fuerte para arriba, ¿eh? ¡Ahí estáis! ¡Ahora sí! Si, es fanza Si, es fanza Si, es fanza Si, es fanza Y, es fanza Y, es fanza Suave, suave Ni más, ni menos Es fanza ¡Abre el sitio! 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 Sin que se note, sin que se note, sin que se note, bien trabajado bien. Bueno, sobre el sitio, la izquierda alante y la derecha atrás. En el sitio, la izquierda alante y la derecha atrás. En el sitio, la izquierda alante y la derecha atrás. La izquierda alante y la derecha atrás. En el sitio, la izquierda alante y la derecha atrás. 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 La derecha alante y la derecha atrás. La izquierda alante y la derecha atrás. La izquierda alante y la derecha atrás. La derecha atrás. La izquierda alante y 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 la derecha atrás. ¡Gracias! 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 Otro pincito. 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 ¡Gracias!